Hola a todos chicos que tal, bienvenidos a mi canal un día más y como veis nos acabamos de llevar a Ibrahimovic Tots Tiros de Season, una puta bestia, es un tanque de guerra parece este jugador, como veis aquí tenemos las stats in game del jugador 99 de control de balón, 92 de curva, 95 de regate, 99 de definición, 91 de lanzamiento de falta, 81 de cabezazo, 79 de pase largo 98 de long shot, 94 del pase corto, 99 de potencia de disparo, 99 de volea Tenemos la 80 de aceleración, 87 de agilidad, 79 de salto, 97 de reacciones, 86 de velocidad de sprint, 99 de fuerza, 81 de posicionamiento Esas son sus stats más significativas, como veis 4 estrellas de pierna mala, 5 estrellas filigranas y es una bestia Y ahora os voy a dejar para que veáis el equipo en el que lo tengo, espero que os guste, adiós Bueno ya estamos aquí de vuelta, como veis he cambiado el equipo, no tengo el equipo League One Lo he hecho en un híbrido, ahí con Benzema arriba, Nari Meneth, Mangala, Artur Moraes Tots Y deciros que la verdad que me ha impresionado Ibrahimovic En 6 partidos, 17 goles, que en verdad han sido 5 partidos, uno de ellos es porque he sido para grabar las stats in game del jugador Y me ha sorprendido agradablemente, como pros tienes que es mucho más rápido que el Nid Muy muy fuerte, tiene muy buen regate, si sabéis usar el skill es perfecto para vosotros Va genial en el juego aéreo y es un gran gloriador, prácticamente todo lo que tira es gol, es potentísimo su tiro Como contra, lo único contra que le he visto es que su precio es desorbitado, casi 4 millones por él, me parece una burrada Pero bueno, sinceramente yo creo que merece la pena comprarlo cuando baje de precio Y nada, os dejo conmigo, hasta luego Y nada, os dejo conmigo, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!